Oh, hola, soy Esteban, y te apuesto una chancla ¡Wiii! A que alguna vez has visto o has sido un mamador Chale, la luna verde se ve muy simple así ¡Pum! Así está mucho mejor Oye, pero sí sabes que no eres Germán, ¿verdad? Sí, sí lo sé, pero cállate, a ti tu mamá no te quiere y no te dice nada Así que déjame cumplir mi sueño por un día Ahora sí, comencemos con el video de hoy El tema es Desde épocas inmemorables en la humanidad Siempre han existido vatos mamadores, presumidos o básicos Como quieran llamarlo Si tú no has conocido a ninguno, es que tú eres ese Así es, mejor salte del video porque te vas a desilusionar de ti mismo Desilusionar de ti mismo Tú llegas a platicar todo tranquilo con uno de tus amigos Oye, bro, conseguí dos boletos para la nueva película de Spider-Man No Way Home Dicen que está buenísima y estoy volviéndome loco de verla ¿Qué dices? ¿Vamos? ¡Tú digas! ¡Claro! Es donde salen los tres Spider-Mans ¡Vamos! ¡Pero ya! Y es cuando de repente llega el mamador Spider-Man No Way Home Ni idea de qué es eso, amigos, eh Disculpen Yo me dedico a leer libros de mi sensei Carlos Muñoz para el emprendimiento Mi tiempo es demasiado escaso y efímero para estarlo ocupando en cosas que no dejan volar mi imaginación y explotan mi creatividad ¡Dios mío! Y les prometo, siempre aparecerá ¡Siempre! 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 No importa cuál sea el tema de conversación ¡Wey! ¿Ya viste que el conejo malo va a venir a México? ¡Wey! ¡Sí! ¡Obviamente! ¡Vamos! ¡No podemos perdernos esa madre! ¡Bad Bunny! ¿En serio? Avisenme cuando Beethoven o Mozart revivan y vengan a dar un sinfónico aquí al Estadio Azteca o al Estadio BBVA Donde realmente pueda yo explorar los intervalos de la música Las dimensiones de la armonía musical Las melodías para gente simple como ustedes ¡Ay! O yo ser una persona tan culta en un mundo tan vacío y banal ¡Ay Dios mío! Vatos, tienen que relajarse No presuman cosas tan tontas ¡Mejor cómanse un Snickers! Y no se les olvide ir al próximo concierto de Bad Bunny Este 7 y 3 de Diciembre en la Ciudad de México y Monterrey Una noche más Y copas de más Y yo sé que no me voy a... Bueno, creo que es más que obvio que ni Bad Bunny ni Snickers me pagaron para hacer estas menciones ¡Pero deberían hacerlo, güey! ¡Necesito dinero! Número 1 El Fifas ¿Qué es un Fifas? Bueno, pues nuestro diccionario nos lo define como una persona de origen masculino Con falta de evolución O sea que no evolucionó Y que lo único que me impureza es el fútbol o el videojuego E incluso puede llegar a ser un machito Ok, ok ¡Ah, huevo! Ya casi paso Ya casi paso a tercera división ¡Sí! Oye, bro Mis padres Murieron ¡Ah! ¡Qué loco! ¡Eh! Güey, no es broma Eres mi mejor amigo Por eso te lo estoy diciendo Y hazme caso, por favor Este, necesito hablar con alguien Y... Eres la única persona con la que tengo la confianza ¡A ver, cabrón! ¡Termino Food Champions y hablamos! Estoy diciendo que mis padres murieron, imbécil ¡A ver, idiota! ¡Déjame jugar en paz! ¡Están muertos y no volverán jamás! ¡Aprende a vivir con ese maldito hecho! ¡Ah! Y cierro la puerta cuando te vayas ¿Acaso es que Esteban Cacho se habrá vuelto malo? ¡Descúbrelo en el próximo episodio de los videoblogs! Dale like si entendiste la referencia a Tortillaland Número 2 El Morras Chidas Y a ver, este ni siquiera necesita explicación Porque todos entendemos ¿Qué es lo que hace? ¿O qué es lo que pide siempre? Y güey, vamos a Six Flags, ¿no? ¿Cómo ves? ¿No tenemos nada que hacer? ¡Ah, papá! Yo, 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 hostísimo Pero, pero oye Primero que nada ¿Va a haber Morras Chidas? ¿Cómo que Morras Chidas, güey? Esto es de compas O sea, es para invitar a los demás del grupo Hace mucho que no salimos todos a platicar, güey Pues a divertirnos ¿Para qué Morras, güey? ¿Entre compas hoy? No, no, no No, 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 ¿sabes qué? Eh, yo paso Eh, yo no puedo trabajar así Yo no Este, Chile Fest Pito Fest No, no, no La verdad que yo no le entra a eso Eh, me avisas cuando haya Morras Gracias Aquí yo tengo algo muy serio que decir Si tu cara no es la del mismísimo Brad Pitt Tu cara más bien está así Mejor y te lo digo de corazón Como amigo Abstente de ese comentario estúpido Porque seamos sinceros Dices eso Y aparte estás feo Amigo, ¿qué te crees? ¿No ni bravo región 4? Hola, nenas ¿Y tú qué criticas? Y también esto es bien feo Ya lo sé, güey Pero al menos yo no digo esas mamadas Ya no me digas que estoy feo, güey Número 3 El que presume su café Y a ver, aquí me refiero a los que suben fotos tipo así Si hay que ser torero No importa lo que se venga mientras sepas que te quiero Chari tiene un culo bien grande Eh, demasiado grande Eh Digo, pues no está mal subir fotos así El problema es que te crees más por hacerlo Madre, necesito acabar esto para que no me reprueben Pero Toma, está muy difícil Oye, la verdad que te ando viendo desde allá Desde mi mesa Y déjame decirte algo Para que lo valores en la vida, eh Este Pasar tu tiempo holgazaneando Pues está bastante mal, eh Serías una deshonra para toda tu familia No, pero no estoy holgazaneando No, pero no estoy holgazaneando De hecho estoy haciendo tarea Es que es mi tesis y la tengo que entregar ya en unos días Claro, claro, lo que digas Lo recomiendo, eh Para que, uff Puedes cultivarte un poco y nutrirte Y no hacer cosas innecesarias en la vida Para que ahora sí tus padres estén orgullosos de tenerte, eh Ay, Dios mío Ay, neta, no mamen Aunque yo también lo he hecho Número 4 El musical Otro que parecería que no tiene nada de malo Pero igual que el anterior El problema es porque te crees más Solo porque supones o dices que sabes tocar un instrumento Pero hasta el mundo cuando te ve hacerlo Le das pena ¿Qué? ¿Que toque una canción? Claro que sí, eh Sin duda Este, ahorita Deja Saco mi guitarra, wey Es que yo voy esperando un chingo este momento Miren, la verdad no soy mucho de tocar, eh O sea Pero ya que me lo están pidiendo mucho Bueno, ¿cómo no los voy a deletar? Mis notas musicales, ¿no? No, no, no Estoy escuchando música No llegue a rastre la guitarra Sí, ya, dale No te preocupes Estas son las mañanitas Que cantaba el regadito Wey, ni siquiera sabes tocar la guitarra, ¿verdad? No, no mames Por favor Yo aprendí el mismísimo Santana o Paul McCartney Mira, wey La verdad es que tú 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 no sabes valorar mis hermosas notas musicales Pero Si no quieres que toque Me voy, wey O bueno, nada más me toco una canción Este No, ya sé Es que me están pidiendo mucho que toque aquí, eh Yo ya me quiero ir por este, wey Pero Ustedes me están pidiendo, entonces ¡Brillas! Y no sé ¿Cómo agarramos? ¡Brillas! ¡Brillas! A ver Sí, sigue tocando Sigue tocando Bueno y cachitos de mi vida y de mi corazón Hasta aquí el video de hoy Les agradezco muchísimo a los y las que vieron el video hasta aquí, hasta el final Recuerden darle like, compartir y suscribirse Si quieren seguir viendo más contenido de este tipo Aquí abajo en los comments Pónganme ¿Qué tipo de mamadores conocen ustedes o creen que podrían ser ustedes? Porque no lo neguemos Todos tenemos algo de que presumir Por ejemplo, yo de mi hermosa cara Sin más, les mando un abrazo Les enseño todo mi cabello que no logro peinar Un beso Y hasta la siguiente Bye Bye